Buenos días, tardes o noches chavales, les habla su colega Siris Gloderman Duque de la Mancha de Catsup trayéndoles un nuevo video, esta vez otro versus entre Alastor contra Sir Black Hat. Así que dicho sin más, pues comencemos con el video chavales, ¿Quién ganaría una pelea entre Sir Black Hat y Alastor? Partiendo de todo, Sir Black Hat es lo que se conoce como un mal ancestral dimensional, en pocas palabras Sir Black Hat es una fuerza de energía o de maldad pura concentrada con una forma física, en pocas palabras Sir Black Hat es una especie de ser hecho totalmente de antimateria, algo bastante similar al antipapaleta y como tal él se alimenta así como también promueve mucho la maldad y la destrucción. Como tal Sir Black Hat llegó a la tierra hace millones de años y de ahí que adquirió esta forma tan curiosa ya que como tal él simplemente adquiere una forma distinta conforme a la especie que habita determinados planetas, cabe mencionar que él es por así decirlo un genocida ya que ha destruido miles de planetas y por lo tanto ha extinguido a muchísimas especies. Su principal cualidad promover el mal y sobre todo alentar a su creación, por otra parte entre sus poderes tenemos lo que vendría siendo una intangibilidad, básicamente no cuenta con una forma física como tal ya que él simplemente manifiesta una forma para que las personas puedan entenderlo ya que en sí él carece de un cuerpo físico normal. Por otra parte también posee lo que vendría siendo una fuerza superior a la común, poderes que van más allá de la comprensión de cualquier ser humano así como también poder desplazarse a grandes distancias bastante rápido y entre otras características lo que vendría siendo la ayuda de su super equipo. Realmente él no la necesitaría tanto así, él convierte a Sir Black Hat en un enemigo bastante poderoso. Ahora por otra parte tenemos a Alastor, Alastor en su forma más poderosa pues podríamos decir que puede poseer lo que vendría siendo el control de ciertas fuerzas infernales, también al igual que Sir Black Hat contaría con una legión de seguidores. Recordemos que otros demonios han hecho tratos con él, motivo por el cual Alastor realmente también contaría con una legión bastante grande, además de que cuenta con un gran poder infernal. Por otra parte Alastor es simplemente un alma condenada, básicamente un alma que en algún momento fue un ser humano pero que desgraciadamente fue condenado por tal motivo pues se convirtió en lo que vemos hoy en día. Anteriormente pues fue un prolífico radiolocutor y posteriormente se convirtió en el demonio de Nueva Orleans, uno de los asesinos más peligrosos a lo largo del planeta Tierra. Ahora pasemos al combate, ¿cómo es que estos dos se llegarían a encontrar? Como tal el universo de Hasby Hotel proyecta tres universos, el universo de la Tierra o el plano físico, el universo celestial y el universo infernal. Como tal pienso yo que Sir Black Hat accedería a lo que vendría siendo el plano infernal por medio de una máquina que le permita desplazarse a distintos lugares, sobre todo que le permita trasladarse a otras dimensiones, llegando así al infierno queriendo conquistarlo. Inicialmente Sir Black Hat comenzaría creando un caos y sobre todo reclutando a algunos otros demonios para que estos lo ayuden y al verlo como una fuerza predominante inclusive puede que estos lo ayuden a tratar de desafiar al mismo Lucifer a cambio de que les prometa una existencia más idílica, motivo por el cual siento yo que Alastor no se permitiría ni se dejaría seducir y entablarían un combate. Probablemente Alastor tomaría la ventaja al principio utilizando sus poderes y sobre todo haciendo alusión a que Black Hat no sabe demasiado del entorno en el que está ni mucho menos de lo que está haciendo, pero le tomaría poco tiempo analizar a Alastor y enviar un plan para ir en contra de él. Yo creo que la mayor probabilidad que Alastor tendría de enfrentarlo sería lo mucho haciendo equipo con Lucifer Magne y teniendo algún artefacto similar al Grimorio. Sin embargo Sir Black Hat al ser un mal por así decirlo tipo Aku, un mal ancestral que ha existido desde tiempos antiguos, pues este podría hacerles frente fácilmente. Más que nada siento que solamente podría ganarle Alastor, podría ganarle con la ayuda de Lucifer Magne y con la ayuda de Dios en Hasbi Hotel, porque en un combate uno contra uno Sir Black Hat le ganaría de lleno a Alastor. En un combate Sir Black Hat contra Alastor, Stolas y quizás Lucifer Magne estaría un poco más reñido, pero aún así también Sir Black Hat les ganaría, ya que aunque Lucifer es el demonio principal y ángel caído, pues Sir Black Hat es el concepto mismo de la maldad personificada. Y es que una cosa muy diferente es ser un personaje malvado y otra es ser la maldad mismo, ser el mismo concepto de maldad. Entonces la única forma en que entre comillas podrían derrotar a Sir Black Hat es que Dios ayudase a Alastor, a Lucifer y quizás Stolas para tratar de pararlo. Inclusive puede que simplemente lo derrote en tal y como hizo Xenosama contra Black Goku, más bien contra Zamasu que fue simplemente desapareciéndolo, sería la única forma de derrotarlo. Ya que lo más seguro es que con el conocimiento que Sir Black Hat tiene y sobre todo al poder ver a Dios, pues este tratase de desarrollar igual un arma que pudiese contrarrestarlo. De hecho no sería tan extraño que este volviera a dicha dimensión y ya habiendo el poder y sobre todo habilidades de Dios, pues este desarrollase algún artefacto para contrarrestarlo. Así que en conclusión pienso yo que en una batalla uno contra uno Sir Black Hat le ganaría de lleno a Alastor, en una batalla en equipo entre Alastor, Stolas y Lucifer Magne todavía Sir Black Hat les vendría ganando y solamente en una batalla Dios contra Sir Black Hat contra Alastor, Stolas y algunos otros demonios podrían ganarle, pero ya sería una colaboración del cielo y el inframundo para pararlo. Y estamos hablando simplemente de un solo individuo. Y bueno gente, espero hayan disfrutado el video. Antes de irme quiero enviarle un saludo a Martín Universe, Princesa Octavia Gelúa Vos, Frank Espejel, Tomás Cisneros, Martín Uchija, Señor Steven, Fía Ana Osorio Rodríguez, Martín Uchija, Obito Uchija, Alesta Radio Host, Marco Rocha, Cuphead, Evil Perido, Paula Jadán, Pink Lasaña, Rat Boy, Un Ángel, Evil Derek, Princesa Octavia Gelúa Vos, Frank Uchija, El Enviado de Dios, Martín Cisneros, Alastor, El Demonio de la Radio y Frank Martín. Bueno gente, les hablo su colega Siles Bloderman, deseándoles un gran día. Princesa Octavia Gelúa Vos, Señor Piedra, Martín Espejel, Pincel de Luna y Flor del Sueño. Les hablo su colega Siles Bloderman, deseándoles un gran día. Les hablo su colega Siles Bloderman, deseándoles un gran día. Frank Cisneros, Tomás Espejel, Mr. Quartz, Martin Ball y Frank Uchija. Bueno gente, les habla su colega, si les blan hermano, se no les un granito. Música Max, Frank Universe, Tomás Cisneros, Geluba Boss, Master Octavia, Princesa Octavia Geluba Boss, Señor Estolas, Maestro Astral, Dragón Fernando, Bob Espuma, Patricio Cisneros, Patricio Salgado, Frank Uchija, Verónica Martz, Frank Espejel, Sr. Looper 34, Mr. Uchija y Jan Chang. Bueno gente, les hablo su colega, si les blan hermano, se no les un granito. Música Max, Martín Universe, Frank Espejel, Martín Uchija, Tomás Cisneros, Mark Salgado, Frank Martz, Lamartz 24, Steven Universo y recuerden que estaré enviando también los videos, los saludos de videos anteriores por si no escucharon su saludo en este video. Bart Smart y el Bartman. Bueno gente, les hablo su colega, si les blan hermano, se no les un granito. Geluba Boss, Martín Universe, Frank Espejel, Martín Uchija, Tomás Cisneros, Mark Salgado, Frank Martz, Lamartz 24, Steven Universo y recuerden que estaré enviando también los videos, los saludos de videos anteriores por si no escucharon su saludo en este video. Bart Smart y el Bartman. Bueno gente, les hablo su colega, si les blan hermano, se no les un granito. Geluba Boss, Martín Universe, Frank Espejel, Martín Uchija, Tomás Cisneros, Mark Salgado, Frank Martz, Lamartz 24, Steven Universo y recuerden que estaré enviando también los videos, los saludos de videos anteriores por si no escucharon su saludo en este video. Bart Smart y el Bartman. Bueno gente, les hablo su colega, si les blan hermano, se no les un granito. Geluba Boss, Martín Universe, Frank Espejel, Martín Uchija, Tomás Cisneros, Mark Salgado, Frank Martz, Lamartz 24, Steven Universo y recuerden que estaré enviando también los videos, los saludos de videos anteriores por si no escucharon su saludo en este video. Bart Smart y el Bartman. Bueno gente, les hablo su colega, si les blan hermano, se no les un gran día. Geluba Boss, Martín Universe, Frank Espejel, Martín Uchija, Tomás Cisneros, Mark Salgado, Frank Martz, Lamartz 24, Steven Universo y recuerden que estaré enviando también los videos, los saludos de videos anteriores por si no escucharon su saludo en este video. Bart Smart y el Bartman. Bueno gente, les hablo su colega, si les blan hermano, se no les un gran día. Geluba Boss, Martín Universe, Frank Espejel, Martín Uchija, Tomás Cisneros, Mark Salgado, Frank Martz, Lamartz 24, Steven Universo y recuerden que estaré enviando también los videos, los saludos de videos anteriores por si no escucharon su saludo en este video. Bart Smart y el Bartman. Bueno gente, les hablo su colega, si les blan hermano, se no les un gran día. Geluba Boss, Martín Universe, Frank Espejel, Martín Uchija, Tomás Cisneros, Mark Salgado, Frank Martz, Lamartz 24, Steven Universo y recuerden que estaré enviando también los videos, los saludos de videos anteriores por si no escucharon su saludo en este video. Bart Smart y el Bartman. Bueno gente, les hablo su colega, si les blan hermano, se no les un gran día. Mat, Patricio Cisneros, Patricio Salgado, Frank Uchija, Verónica Martz, Frank Espejel, Sr. Luper 34, Mr. Uchija y Jan Chang. Bueno gente, les hablo su colega, si les blan hermano, se no les un gran día. Soy Geluba Boss.